No era un campo amable, y desde luego, el día no estaba amable. Pero la sola presencia de este tipo puede cambiar el rumbo de cualquier partido. Ayer, Leo Messi salió como capitán de un Barça que llevaba 10 años sin ganar en Anoeta. Y como capitán, no le tembló el pulso a la hora de corregir a un tipo con las espaldas de Busquets. ¡Busy! ¡Busy! Y el clásico, si yo me desmarco para allí, ponme el balón a la carrera, o algo similar. Ayer, Leo tuvo que asumir uno de esos partidos de brega y de revolcones por el suelo. Uno de esos partidos en los que cuando enlazas dos recortes seguidos, ya sabes que el tercero que te encuentres te va a percutir. Ayer, Leo volvió a encontrar a Alba, en ocasiones con tacones como este. En otras, con la clásica jugada entre los dos, perfeccionada ya y repetida en cada partido que en esta ocasión no resultó. Cada balón que llegaba a Messi en la frontal del área era sensación de peligro inminente, como en esta jugada que tras dejar clavado a Ilarra, no cuela por 30 centímetros en la escuadra de Rulli. Aún iban 2-0 perdiendo, pero Leo Messi no estaba dispuesto a dejar pasar otro año más sin los tres puntos de Anoeta. Tras la asistencia para la parábola de gol de Suárez que ya hemos visto, Leo comenzó a buscar individualmente el gol. Fíjense aquí, la facilidad con la que deja atrás a Zubelvia para disparar a Rulli. Y en estas, llegó el 87. Leo posa el balón para la falta directa. El árbitro se lo mueve. Él lo vuelve a colocar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 veces, hasta quedar contento con la posición del esférico. Normal tanta delicadeza si luego es capaz de clavar golazos como este. Ayer Leo no estaba dispuesto a dejar pasar otro año más sin conseguir los tres puntos del campo maldito de Anoeta.